muy buenas tardes, ¿cómo estáis? ahí sí, me sé que lo estaba grabando me he pedido a mi mierda 2.0 especial indignación la indignación bueno, bienvenidos a mi mierda 2.0, bueno, ya tenía el trabajo por si lo preguntáis he buscado, ahora enseguida lo vemos, y bueno, he salido de aquí básicamente porque le he dado a F9 me he dado ALT F9 como siempre pero bueno, menos mal que simplemente ha sido darme cuenta enseguida lo que viene siendo la presentación del vídeo en el menú, vale pues bueno, bienvenidos a mis mierda 2.0 especial la indignación la indignación bueno, vengo a hablar de una cosa que de hecho, a ver, estaba grabando hace como 20 minutos un poquito menos el sexto episodio de Dragon Quest y bueno, estaba hablando del del tema de las misiones draconianas vale, que yo decía realmente las misiones draconianas es un tema que es un poco raro porque realmente no sé, es una especie de retos que te pones tus personales etc, etc, vale y bueno, he estado mirando en una guía y bueno, para la gente que no sepa lo que estoy hablando a ver, Dragon Quest, supongo que la gente lo conocerá un RPG clásico de toda la vida de Dios con turnos de hecho, gracias a Dragon Quest, donde existe Final Fantasy tal cual algún día contaré la historia, supongo que todo el mundo la sabe pero bueno, o sea que no la sabe, algún día la contaré pues bueno, estaba jugando y... para la gente que no lo sepa Dragon Quest 11 tiene una especie de o sea, no tiene nivel de dificultad el nivel de dificultad es el que es típico en los JRPGs, ¿no? juegos como es de difícil y punto, pero tiene algo que se llama misiones draconianas que son como una especie de retos personales que te pones tú, entre ellos están por ejemplo, no poder huir del combate, nunca que los enemigos débiles no te den experiencia, que los enemigos sean super fuertes otras que hay, creo que es que no puedes comprar objetos defensivos, o sea, digamos que el juego tiene una dificultad base, la que es y a partir de ahí tú le pones tus retos ¿no? personales, entonces yo que hice, ¿vale? yo desconociendo el tema o sea, sabiendo que realmente lo que es la misiones draconianas, que simplemente son retos eso sí que lo sé, porque joder te lo explica bastante bien, el mismo juego pues yo dije, vale, me parece justo primero, no huir policía, empecemos, eh me parece bastante justo el no huir nunca del combate en serio o sea, me estás diciendo que está el puto policía parado en la rotonda y a mí me denuncias por el amor de Dios, tío de verdad que el juego a veces es injusto como el solo pues, eh, eso yo dije, vale, me parece justo, vale coño, de hecho muchos de los juegos de hoy en día los RPGs de hoy en día estoy de una finura hacen eso, oye, tú si quieres farmear métete con gente de tu nivel, vale no te metas con gente súper débil porque no te vamos a dar experiencia y bueno, pues yo lo consideré justísimo digo, vale, joder, me parece normal que los enemigos muy débiles no me den experiencia bueno, me puse esa esa tara, o ese o ese reto, y el reto de no huir nunca de los combates, que me parece también algo justo aunque luego, enseguida me di cuenta que no es eh, igual para todos quiero decir, yo no puedo huir por los enemigos así que pueden huir de mi lo cual me parece bastante injusto porque de hecho, una de las cosas que yo pensé fue, eh, vale aquí, seguramente van a haber limos metálicos y los limos metálicos una de las cosas que tenían como fallarás el ataque se te escapaban, y los limos metálicos dan un montón de experiencia, digo, bueno, yo no me escapo ellos no se escapan, pues no los enemigos se pueden escapar pero bueno, a lo que iba el problema que tiene esa tara de la experiencia, que es la que me he quitado creo que en el segundo o en el tercer capítulo me la quito creo que es en el segundo y directamente me la quito porque, eh, me parece muy injusto que yo, tras el tutorial donde obviamente te obligan a pelear porque te hacen un tutorial de pelea digamos que tienes dos, tres combates obligatorios, luego lo que haces tú lo típico, joder, al principio normalmente, yo siempre lo he dicho los JRPGs, más aún los de corte clásico, entre comillas lo que hago es farmear muchísimo muchísimo, se me va mucho el camión farmear muchísimo al principio he optimizado el juego para que me vaya súper chachi guachi y me va tirones, ¿por qué? porque estoy grabando a mucha calidad y bueno, luego le bajaré, sobre todo el tema de las sombras, que creo que me lo meten ultra pero bueno, luego lo arreglaré, ¿vale? pues eso, normalmente los JRPGs clásicos o de corte clásico, eh, tienen algo que es, eh, que el nivel de dificultad la curva de dificultad no es muy equilibrada, ¿vale? quiero decir, normalmente y ahora, normalmente porque es así, los juegos empiezan como muy fáciles, ¿vale? luego, poquito a poquito, te van poniendo un poco de dificultad, los enemigos suben de nivel tienen más, eh, peligro te quitan más, etc, etc, hasta que llega a un punto en el que la dificultad es un muro, ¿vale? y cuando hablo de un muro, hablo de que o llegas o sea, digamos, tú estás en una zona y la zona es nivel 10 bueno, igual es un poco pronto, ¿no? nivel 20, y tú llegas ahí por historia, nivel 21, 22 o bueno, pues para no hacer tus secundarias y tal, bueno, nivel 21, 22 te encuentras que la siguiente zona los enemigos son nivel 35 ¿vale? normalmente estos muros que te plantan los juegos suelen ser muy a la parte no final final, pero digamos de la segunda parte del juego la segunda mitad, en la mitad si jugamos, o sea, si cortamos el juego en seis partes, digamos que la cuarta parte está el muro, ¿qué pasa? pues que normalmente, cuando tú llegas ahí, tienes muchísimas horas de juego por delante y realmente no te apetece pararte y farmear durante horas para poder llegar al nivel de la zona, ¿vale? entonces yo, por eso siempre en los JRPGs de corte clásico, insisto suelo subir muchísimo de nivel por delante y como decimos por aquí, por mi zona quien va perdaban, va perdaban que básicamente quiere decir traducido literalmente quien va por delante, va por delante o sea, eso que tengo hecho, ¿verdad? pues mira, si soy nivel 7 en una zona nivel 4 eso que tengo hecho, ¿vale? eso que tengo adelantado pues bueno, insisto joder, haces el tutorial de pelea cierta experiencia avanzas un poco dices, joder, me apetece hacer un par de combates o tres más, haces cuatro o cinco combates más luego viene el típico boss del tutorial que te da bastante experiencia y subes de nivel, ¿vale? lo típico de todos los juegos ¿qué pasa? que cuando acabas el tutorial te dicen, tienes que salir de la ciudad y tienes que encontrarte con alguien ay, el boss o sal al mundo exterior sales al mundo exterior que aun siendo el prólogo ya no es tutorial, y me he encontrado en Dragon Quest 11, que los enemigos ya de por si no me dan experiencia quiero decir me parece que está muy mal compensado me hubiera gustado, y esto lo digo muchas veces durante el juego de Dragon Quest que hubieran puesto un baremo de decir vale, si tú eres nivel 8 y los enemigos de la zona son hasta nivel 5 por ejemplo o sea, de nivel 5 para arriba nivel 5, nivel 6, nivel 7 te vamos a dar la mitad de experiencia todo lo que sea de nivel 4 para abajo no te damos experiencia, me parecería correctísimo, ¿vale? de hecho, insisto, muchos juegos hacen eso basan la experiencia de los enemigos o sea, la experiencia que te dan los enemigos en el nivel de que tienen ellos y tú no sé si me explico, o sea, digamos que más o menos el baremo entre tu nivel y su nivel es la experiencia que te dan, ¿vale? luego, oye si tú eres nivel 20 y te enfrentas a un enemigo de nivel 10 no te dan nada de experiencia me parece lógico porque de una vez te lo matas, ¿vale? eso me parece logiquísimo si quieres decirlo así pero lo que me he encontrado me ha dado mucha rabia me ha dado mucha rabia porque era una idea muy buena de hecho, joder, yo lo digo es que me parece una idea muy buena la de los enemigos de nivel inferior al mío no me den experiencia, pero joder un nivel menos que yo ya no me den experiencia obviamente lo he quitado en el segundo capítulo, creo que ya lo he quitado y he dejado el reto o la tara de no poder huir nunca de los combates tiene algo muy guapo el juego esto sí que me ha gustado y es que tú puedes quitar en cualquier momento las misiones draconianas pero pero no otras puedes volver a poner quiero decir yo me he quitado el de la experiencia que se puede quitar en una iglesia sin ningún tipo de problema pero no otras puedes volver a poner ¿vale? por eso digo hay que pensárselo mucho para quitarlas yo creo que me parece completamente injusto de hecho no me lo he pensado me parece injusto lo que hacen y le ha quitado punto no pasa nada pasa algo, no pasa nada y bueno pues cambiando un poco por mi cuenta mientras jugaba dragon quest me he puesto a pensar en el tema de las dificultades de los juegos de por qué algunos juegos son jodidamente injustos en el tema de dificultades y otros están súper bien hechos y he puesto varios ejemplos en el creo que en el gameplay he puesto varios ejemplos como por ejemplo que hay los típicos juegos que no saben poner niveles de dificultad que son su subida de dificultad es básicamente tú quitas más o sea tú quitas menos y a ti te quitan más vale eso me parece aparte de injusto me parece una gilipollez porque así no se gana uno el título de para este juego en modo difícil vale y también he puesto ejemplos por ejemplo de juegos que saben hacerlo súper bien y os voy a poner unos cuantos ejemplos para que vea lo que quiero deciros vale por ejemplo la saga metro bueno miento metro exodus no sé cómo será pero digamos que metro 2033 y metro last light si tú subes de dificultad el juego lo pones a máxima dificultad es verdad que los enemigos a ti te quitan más los enemigos a ti te detectan antes los enemigos a ti en menos tiempo de visión te detectan pero tú también quitas más quiero decir te compensan vale a ti te vamos a matar en vez de de seis de dos tiros pero tú nos vas a matar en vez de de seis de dos tiros entendéis el concepto no? del de la dificultad de metro last light bien hecha bueno os voy a poner otro ejemplo de un juego que estoy jugando ahora bueno ahora no ahora estoy jugando a a los otros el que estoy grabando que es del software sería de hecho creo que todos los tales tienen el mismo baremo de por lo que yo conozco de dificultad vale quiero decir si tú juegas el juego máxima dificultad te revienta tienes que lebelear mucho tienes que ser súper táctico piiiiiro te dan mucha más experiencia te dan mucho más dinero y te dan objetos especiales que no te dificultad no te dan es más difícil el juego es mucho más difícil el juego pero te compensa diciendo vale es más difícil el juego pero yo te doy te doy objetos para que tú afrontes el reto el problema que tiene lo de las misiones draconianas por ejemplo y esto lo estaba mirando en élite guías porque he mirado varias cosas del juego que no me han quedado excesivamente claras es que realmente si tú por ejemplo por poneros un ejemplo pones que los enemigos son siempre súper fuertes creo insisto creo que la experiencia que te dan es la misma quiero decir te vas a enfrentar enemigos que son más duros de lo normal no con más nivel imagino que querrán decir que son más duros tendrán más vida más resistencia más ataque vale no te dan más experiencia me parece muy mal el tema de la de la experiencia que me he quitado yo que realmente los enemigos de nivel inferior al mío me den cero experiencia me parece injusto porque a cambio me da nada el juego el juego a mí no me ofrece nada en plan vale no te damos experiencia pero no sé por ejemplo insisto lo justo para mí sería lo que os he dicho un baremo de digamos nivel 10 yo tengo nivel 10 y me enfrento a un a un enemigo del nivel 6 para arriba nivel 6 nivel 7 nivel 8 nivel 9 me dan la mitad de experiencia del nivel 5 para abajo cero me parecería súper justo me parece lo más normal pero si tú me dices vale no te vamos a dar experiencia pero fíjate tú que te vamos a dar no sé más botín vale en plan enemigo con menos nivel te da botín seguro aunque sea una planta medicinal o un botín seguro o yo que sé en vez del nivel o el porcentaje de que te salgan objetos sea del 40% tras un combate sea del 80% dame algo a mí que me invite a a pasarme el juego con esos retos o sea que yo diga vale me pongo el reto este pero tú juego dame algo para que yo lo acepte o sea no me digas el todo por el todo y esto es algo que por ejemplo también critiqué muchísimo en uncharted 4 que insisto me pareció un puto juegazo pero el nivel de dificultad aplastante me pareció jodidamente injusto por qué porque el nivel de dificultad aplastante aparte de que a ti te matan antes y tú tardas en tardas más en matar hay enemigos o sí enemigos especiales llamados brutos o los típicos enemigos como fire dos tiros en la cabeza ha muerto porque te revienta eeeh aparte de darte enemigos super difíciles aparte de darte un segundo porque no tiene las luces encendidas con la que está cayendo eso es denunciable eh por eso que os decía aparte de darte enemigos aparte de que los enemigos sean más difíciles aparte de lo típico de que te detecten una antes etc etc la única ventaja que vi yo durante el juego que insisto me lo pasé en aplastante eh fue que de vez en cuando quizás ay que se me ha caído un arma especial que por cierto ese arma especial tiene por ejemplo seis balas por deciros algo y no encuentras munición para ese arma nunca más nevermore que se dice en inglés me entendéis no? pues eso me parece una dificultad jodidamente eh injusta es verdad que a ver eh te daban bueno de hecho digo si te daban más no te daban menos munición recuerdo que te daban menos munición de hecho la munición era como súper escasa que como fallara por eso os decía yo que había zonas en las que como fallara dos tiros a la cabeza a los brutos estos súper chungos eh te quedabas sin munición y te reventaban por eso por eso me parece una una de esto eh injusta y hay muchos juegos que hacen eso osea joder dame algún motivo para yo jugar un juego en difícil o si no no me pongas ningún tipo de dificultad ponme una dificultad base y punto ¿vale? que esto también hace muchos juegos por ejemplo Borderlands eh tiene un nivel de dificultad único ¿vale? y ya está y los eh enemigos escalan contigo quiero decir eh tú vas nivel 12 tienes que hacer emisores de nivel 12 no vayas a ir con nivel 12 a una emisión de nivel 20 porque te van a reventar ¿vale? no porque sea difícil el juego sino porque son de nivel 20 te van a reventar punto y hostia y eso que os decía joder y ya lo que mmmm aparte de lo que os decía de la dificultad de los juegos lo que me saca de quicio son las personas de estos he tenido unos cuantos ¿vale? en en algún directo las típicas personas que dicen eh yo me paso el juego en dificultad ultra difícil metiéndome un dedo en el culo y mientras que un enano me va dando me va dando martillazos en la cabeza ¿vale? y si tú no te pasas el juego así no te mereces jugar a videojuegos mmmm seguramente alguien estará flipando créanme existen gente de esa yo conozco a uno ¿vale? que era muy de se lo juegas de FCL no juegas a este juego yo le decía jugar al juego como me salgas de los cojones porque para mí un videojuego eh primero no hay que frustrarse hay que disfrutarlo en el... donde estaba el señal de 50 menos mal que he visto la señal de la ciudad porque la de 50 no la he visto eh yo hay juegos que me gusta jugarlos en máxima dificultad juegos que me gusta jugarlo en dificultad normal y juegos que por mi torpeza manual no es que me guste jugarlos en nivel fácil es que necesito jugarlos en nivel fácil si quiero pasármelos ¿vale? que otra cosa es que quiera pasármelos eh a ver como os explico esto os voy a poner ejemplos ¿vale? para que os voy a poner ejemplos de hecho voy a pasar un momento si me permitís porque tengo la garganta super seca y voy a echar un tiento de agua perdonadme pues yo estoy harto y esto a ver es un poco pataleta de niño tonto el yo que se mmm ha salido Dragon Dragon Quest bueno Dragon Quest no es la ha salido God War ¿vale? por deciros algo sale God War eh obviamente yo tengo un canal de Youtube en el que subo mis cosas obviamente yo sigo a a gente que hace cosas que me divierte entre ellas jugar a videojuegos de una manera especial graciosa o como sea pero también deberá que cuando entras a Youtube te vienen los típicos recomendados ¿no? y tú entras al canal al directo o al vídeo lo que sea y lo primero que te dice el susodicho es los juegos hay que jugarlos en máxima dificultad porque si no no te merece jugar a videojuegos ¿vale? insisto existen ¿eh? luego te das cuenta mucha gente de esas luego te das cuenta que o deja la serie porque no se puede pasar el juego o misteriosamente lo que antes le costaba no sé media hora de matar misteriosamente le cuesta no sé 10 minutos estamos hablando de que entre vídeo y vídeo bajar la dificultad y no avisas los he visto creedme y los hay a patas ¿eh? por eso yo muchas veces cuando pongo cuando juego no suelo poner lo que sé fallo 4 va a ser más dificultad a veces lo pongo ¿no? pero no soy partidario de poner en un en un título cada uno que haga lo que quiera ¿vale? o sea es una opinión mía tan respetable como la de cualquier otra persona eh pero yo no soy partidario de que en el título pongas eh dificultad máxima eh con un enanito dándome patas en los huevos mientras juego ¿vale? porque eso a ver es un clickbait la gente de hostia este chaval está pasando el juego así voy a verlo hay gente que lo hace y lo hace muy bien mmmm no quiero poner nombres pero me gustaría decir el nombre de de este de esta persona que me parece un chaval jodidamente maravilloso en cuanto a al canal que tiene y en cuanto a todo porque me encanta ver como lo hace que se llama Sergio SC y él siempre 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 juega en máxima dificultad siempre juega en máxima dificultad y él lo pone en el título pone en máxima dificultad pero tú lo ves ¿vale? tú ves que el chaval juega y tú lo ves morir 300 millones de veces y el chaval cabezón se pasa el juego en máxima dificultad y para mí eso a ver tiene mérito ¿vale? no va a ser mi héroe pero tiene mérito pero a mi lo que me dará es lo que os digo ¿vale? el típico clickbait de él me estoy pasando el juego en máxima dificultad con esto, con esto, con esto y llegas tus vídeos después y ves que no vuelvo a grabar más ese juego o salta a la a la lengua que ha bajado la dificultad ¿vale? o sea a mí que me digas que God of War has empezado en un modo espartano que me parece que es el más alto que te cuesta matar un enemigo como 50 millones de golpes y en el siguiente vídeo matas a enemigos de 3 dices a ver compañero totoroso pose y eso es lo que me da rabia ¿vale? yo es verdad que hay veces que pongo vuelvo a repetirlo yo que sé de hecho cuando estaba jugando a Wolfstein 2 ponían matándonos cosas gracias y máxima dificultad ¿no? porque es un reto para mí la gente que me conoce sabe que si yo juego un juego en primera persona un FPS ¿vale? eh no tengo que jugar en un nivel de dificultad medio o bajo porque soy jodidamente muy torpe pero muy torpe pero torpe a nivel de decir que malo eres tío deja esto ¿vale? y por eso para mí que sí que fue un puto reto empezarme Wolfstein 2 en máxima dificultad que para la gente que no lo sepa eh no me pase el juego no porque lo viera difícil simplemente porque no no me estaba gustando lo que estaba viendo venía del Wolfstein 1 me gustó muchísimo más de hecho Wolfstein 1 lo pasé en difícil y a ver sufrí pero me acabé pasándolo con mis enfados múltiples pero me acabé pasándolo entonces claro y eh a lo que venía un poco al principio el tema de que la gente que te eche en cara de si no te pasa el juego en máxima dificultad no te mereces jugar a este videojuego osea tú no te puedes pasar God of War en un nivel difícil tienes que pasártelo en espartano ¿vale? y si puedes con teclado y ratón y si puedes con la pantalla y con la tele apagado ¿vale? porque si no no te mereces jugar a este juego y me da mucha rabia y hilando un poco con el principio lo que os decía de que el un juego hay que disfrutarlo yo el juego lo quiero disfrutar hay juegos que me gusta eh centrarme en la historia y pasarme el juego ¿vale? hay juegos que simplemente me apetece pasarme el juego y punto hay juegos que me interesa eh exprimirlo al máximo hay juegos que joder me gusta sufrir de ahí que Uncharted 4 me lo pasara en aplastante con casi 600 muertes que bien orgulloso que mostre la captura de muertes en twitter cuando me pase el juego en aplastante y hay juegos en los que pues joder me gusta simplemente que sea un poco de reto ¿vale? eh ejemplos os puedo poner 200 millones ¿vale? Tales of Berseria Tales of Berseria es un juego que yo una y otra vez durante la serie estoy diciendo es un juego para jugarlo en dificultad difícil eh porque en fácil osea normal básicamente es apretar un botón y te pasas el juego con dos botones te pasas el juego ¿vale? pero no quiero ponerme una especie de mini reto en el juego porque quiero pasarme el juego punto eh ¿qué más os puedo poner? por ejemplo Fallout 4 Fallout 4 empecé jugándolo en perdón Fallout 4 no Fallout 3 no coño perdón Fallout New Vegas empecé jugándolo en normal cuando me di cuenta que el juego era excesivamente fácil para lo que yo quería yo quería un juego de rol con un toque no de reto sino de joder de de que me ponga las cosas no tan fáciles ¿vale? empecé a subir la dificultad y acabé pasando el juego en la máxima dificultad del juego esto lo hago mucho ¿vale? suelo jugarlo tal cual viene predefinido los juegos a no ser que ya conozca la saga o cualquier cosa y conforme voy viendo el nivel de dificultad si puedo cambiarlo pues lo voy subiendo si me parece muy fácil lo voy bajando si me parece muy difícil no me no se me caen los anillos lo sabéis y básicamente lo que os quería contar era eso ¿no? que joder los videojuegos están para disfrutarlos a tu manera ¿vale? si a mi me apetecía por razones X pasar Manchester 4 de buenas a primeras en aplastante sin pasar por ningún tipo de dificultad inferior antes para conocer las zonas y los enemigos era porque yo sabía que había una sequía hasta creo que era eh Dark Souls 3 bastante bastante larga y dije ¿qué puedo hacer con el Charter 4 para que me dure? me lo pongo en máxima dificultad y a sufrir a llorar a desesperarme con el juego y así lo hice pero lo hice porque yo quise o sea si seguramente si ese juego yo lo hubiera hecho en directos por ejemplo o lo hubiera hecho serie os puedo asegurar que en aplastante no me lo hubiera pasado me hubiera puesto una dificultad normal dificultad que viene predefinida y si veo que el juego se hace muy fácil lo hubiera subido la dificultad si el juego se hace muy difícil se lo hubiera bajado punto por ejemplo otro juego bueno ayer subí el directo de Spiderman lo empecé en máxima dificultad porque por lo que había leído el juego o sea es un juego que la dificultad normal digamos que es demasiado fácil ¿vale? ahora gente que le resultará difícil a mí me parece por lo que he leído fácil y de hecho cuando me puse a hacer los directos me di cuenta de dos cosas que al principio el nivel de dificultad se me hizo muy cuesta arriba el primer directo que hice morí como 200 millones de veces pero el segundo directo que hice que fue el de las pruebas vale creo que voy a empezar ya a intentar aquí voy a poder dormir vale voy a hacer aquí la parada del sueño creo que son 11 horas y para descansar aquí no puedo cago en vale voy a mirar una cosa y es a ver lo que me queda para descansar me engaño de botón tres horas vale pues creo que he hecho bien en hacer la parada ahí si son 10 horas bueno de hecho ya podría dormir pero bueno pues eso hay juegos que joder me gusta que tengan un toque de un reto que tú digas vale me apetece no sufrir excesivamente pero me apetece joder ir avanzando a un buen ritmo y Spiderman y yo insisto en cuanto ya supe los combos que tenía el juego que fue lo más lo que más me costó este es automático no me voy a fiar no me voy a fiar si es automático no me voy a fiar porque hay veces que parece que son automáticos pero los casos es el contrario vale pues hombre empecé el nivel de dificultad difícil y en el segundo directo morí como muchísimo menos porque porque ya sabía los combos y a partir de ahí vi que el juego el nivel de dificultad más alto que es coloso tiene tres niveles de dificultad que vamos por si no lo sabéis os lo digo yo básicamente son los típicos fácil normal y difícil con un nombre diferente vale creo que la máxima dificultad que es difícil es coloso y aún así me parece un nivel de dificultad justo para mis habilidades vale por lo que yo sé jugar me parece un nivel de dificultad justísimo venga hermoso no frenes habrá gente que se hará muy cuesta arriba y habrá gente que eso lo pasará literalmente pegándole pollazos al botón pero bueno a mí me parece un nivel de dificultad justo para avanzar en el juego y que no sea un paseo tiene el el valor añadido el juego en sí que en cualquier momento puede cambiar la dificultad tanto para arriba como para abajo así que si algún momento veo que si me traba el juego le bajo la dificultad a normal y punto y bueno pues eso básicamente esa tontería es la que os quería comentar vale de que ya estoy bastante harto de los típicos personajes que van de los juegos hay que jugárselos en máxima dificultad o si no no te mereces vivir literalmente luego te das cuenta que son gente que los juegos ellos los pasan dificultades normales vale de hecho os voy a poner otra cosa que esto también me hace mucha gracia yo os lo puedo compro o sea lo puedo demostrar vale no con no con imágenes pero os lo puedo demostrar eh seguramente vosotros tenéis alguna alguna algún amigo de estos vale que os dice eh los juegos es que pasas o se pasa dificultad por casi no los juegos no los disfrutas o no te mereces jugarlo vale luego te vas a su perfil perfil de PSN Xbox Steam y te das cuenta que muchos de los juegos que se pasan porque muchos juegos tienen el el trofeo de pasaturo máxima dificultad muchos otros no pero muchos sí vale te vas a levantar perfecto y te vas a su perfil de trofeos y te das cuenta que sin contar cuatro o cinco juegos que son los que él dice hoy los voy a subir a youtube máxima dificultad grabado no en directo porque grabado si muero 50 millones de veces solo veis una y dices que bueno soy solo muerto una vez por eso me gusta tanto insisto el chaval este sergio sc lo hace todo en directo y si muere 50 veces en directo se ríe y ya está o sea yo soy incapaz de aguantar tanta paciencia vale pues creo que está aquí el muelle para descansar no vale perfecto descansemos pues pues por eso que os decía luego vais a su perfil al perfil de del típico del típico yo me saco la polla en youtube hobby game play es más y más dificultad y ves que la mayoría de juegos se os ha pasado normal de hecho también había un chaval de cuyo nombre no quiero acordarme pero lo voy a decir que es el famoso pequeño asalto que ese es el que se pasa el especialista de dark souls que le llamo yo vale no es que yo soy especialista en dark souls si vosotros supierais las conversaciones que yo he visto por whatsapp en plan que el primer dark souls que tanto sabe el y tan o guau soy el una puñetera enciclopedia de dark souls lloraba para que le ayudáramos a pasarse el juego en plan os puedo invocar para pasarme esta zona eeeh eeeh ese era el pues ese es de los típicos que hoy yo me tengo que pasar el juego al cien por cien porque máxima dificultad porque si no bueno de las tofas ¿sabéis que de las tofas no tiene una dificultad excesivamente yo creo que tiene una dificultad justa quiero decir, la dificultad normal creo que es una dificultad justa, de hecho creo que es una dificultad que debería ser la estándar siempre y cuando desactives el modo escucha esa es mi opinión y mi valoración en cuanto al juego que la dificultad justa para el juego es esa dificultad normal y modo escucha quitado hay gente que eso pasa en muy difícil en el modo imposible lo entiendo, pero para mi que sea una experiencia satisfactoria o sea la relación satisfacción, reto, sufrimiento sea equilibrada, creo que es esa nivel de dificultad normal modo escucha, pues bueno él una y otra vez por el grupo de whatsapp nos decía como mora de las tofas que puto juegazo, como se disfruta en máxima dificultad no sé qué, que por cierto de las tofas es de los pocos juegos que en play 3 cuando te salía no sé quién está jugando te salía el nivel de dificultad que estaba jugando estaba jugando lo fácil él estaba jugando lo fácil y continuamente nos decía lo de que se estaba pasando el juego en modo difícil y nosotros pues bueno lo conocemos nos reíamos de él pero bueno le decíamos sí, sí, la verdad es que el juego joden difícil está está bien o sea que no sé cuánto y luego cuando íbamos pasándonos el juego íbamos subiendo la foto del trofeo que del trofeo del juego lo íbamos subiendo al grupo del reino de whatsapp y a ver yo me lo subí el trofeo me lo he pasado en normal creo que fueron Millán y Dino que se lo pasaron en o en difícil o en máxima dificultad no lo recuerdo luego Kike también en normal me parece Jaime también creo que eso pasó en difícil y sube la foto del chaval este pues ya me ha pasado de las tofas qué puto juegazo no sé qué y nos sube el trofeo de fácil y empecemos claro que sí ¿qué te ha parecido esta zona con estos enemigos? que por cierto eran enemigos que en el nivel de dificultad difícil y muy difícil creo que salían pero normal y en fácil no ah pues estos enemigos aquí era muy y le decíamos a ver hermoso ahí nos salen estos enemigos esos enemigos salían como casi al final del juego ah sí sí es verdad es verdad bueno quiero decir que fantasmas hay en todos lados vale y me da mucha rabia la gente me da por eso os digo que cuando juegues a un juego de hecho también lo estaba diciendo no sé si en este juego o sea en este vídeo o en Dragon Quest que lo estaba grabando hace un momento el tema de que yo estoy jugando y o haciendo un directo te viene el típico niño o el típico personajillo que te dice ¿en qué dificultad no estás jugando? y tú dices cosas normal jaja eres un noob esto se tiene que jugar en dificultad muy alta y yo como soy tan majo después de pegar un baneo por mis dos santos cojones lo que hago es cuando termino el directo me voy a su a su canal que normalmente solo abrimelo en una pestaña aparte me voy a su canal y veo que normalmente no tienen ningún vídeo pero si tienen algún vídeo tienen vídeos de juegos que solo juegan en modo normal y están ¡eh! vaya mierda de juego esto es muy difícil ¿sabéis? ¿no? pues eso tampoco estoy diciendo insisto que hay gente que los juegos los disfruta y si no se lo pasa más y más dificultad no se lo pasa ¿vale? yo a esa gente la admiro pero no me gusta que primero que a mí nadie me exija la dificultad que yo tengo que jugar un videojuego y segundo que vayan de curús de los videojuegos de soy más macho que tú porque me pasó los juegos en máxima dificultad y tú no y las cosas no son así básicamente yo existo seguramente muchos de los juegos que pasó yo en máxima dificultad esa gente que dice los juegos que pasan en máxima dificultad seguramente no pasan en la primera pantalla ¿vale? al igual que hay muchos juegos que ellos se pasan con la gorra yo soy incapaz de pasarme el tutorial por ejemplo yo os pongo un ejemplo bastante claro el que juego me dieron con la consola con la play 4 hostia el juego este de guerrilla de tiros ahí no me acuerdo bueno es igual el juego este de guerrilla de tiros ¿vale? que es una saga exclusiva de play 4 Shadow Falls bueno es igual el juego ese ¿vale? que querían que fuera el halo de de playstation pues bueno me dieron con la consola el juego el juego es de primera persona el killzone vale killzone se llama el juego me dieron el killzone y yo fui incapaz de pasarme la primera misión pero incapaz incapaz ni en fácil o sea moría muchísimo y me frustré y lo puse en fácil insisto o sea que no no me escondo de decir que yo hay juegos que a mi no se me dan bien y punto igual que hay juegos que yo me lo paso con la gorra y hay gente que sufre un montón pues hay juegos que no se me dan bien y ya está por eso digo y repito que por favor joder no vengas que toque a los juegos en plan es que juego lo máximo dificultad y si no no vales una puta mierda pero bueno hay gente para todo que insisto yo siempre te doy el mismo consejo jugar la dificultad que queráis que para vosotros sea disfrutable yo hay juegos que vuelvo a repetir simplemente quiero pasarme la historia me lo pongo fácil me paso la historia y punto juegos que quiero disfrutar un poco de la jugabilidad y juegos que me den normalmente no lo suelo jugar todos los juegos con excepciones con lo que os he comentado con el baremo de que reto satisfacción y avance y frustración y esté todo muy equilibrado vale que diga vale no me lo paso con la gorra muero porque tengo que morir me lo estoy pasando bien estoy avanzando creo que a un buen ritmo etc etc vale creo que esa es la dificultad que vosotros tenéis que tener en cuenta por eso por ejemplo me parece muy bien el tema de las misiones traconianas en Dragon Quest que te pone como retos personales pero molaría que te dirán recompensa por esos retos cosa que aparecer no te da dicho lo cual no sé de qué os voy a hablar ya porque estoy repitiéndome una y otra vez el tema de la dificultad tenéis que jugarlo a esta dificultad o sea que bueno que os puedo hablar no sé Vodafone que no os hable de Vodafone me están hinchando a mensajes Vodafone dejadme en paz de verdad me voy a dar de baja en cuanto se acabe la portabilidad o en cuanto me entere que aquí puedo ponerme otra fibra mejor que la vuestra vale que vuelvo a repetir la fibra que tiene Vodafone o no aquí es para mí jodidamente buena vale es muy buena pero me han engañado a la hora de hacerme la oferta y ya está y me llamaron los de Orange y me tentaron muchísimo pero claro una vez que tocas la miel comer mierdas un poco con todos los respetos a Orange comer mierda como que tampoco sabe mucho muy bien vale y bueno me llamaron los de Orange para que básicamente me diera o sea diera marcha atrás a la a la portabilidad ofreciéndome la fibra que tenía antes 100 megas de bajada 10 de subida porque la chica fue súper sincera en plan no te voy a vender lo que no te vamos a dar no somos además me lo dijo y me hizo mucha gracia porque me dijo no somos Vodafone yo le dije me acabo de tener el pensamiento y me dijo pero puedo hacer una cosa te puedo bajar la factura al mismo precio que pagas en Vodafone y darte Orange TV gratis durante un año yo le dije a ver el problema y eso dije así el problema es que una vez que pruebas la miel digamos que la conserva no es muy buena vale una vez que pruebas el caviar digamos que el atún en lata no es muy bueno o sea no te llama tanto yo le decía a ver créeme cuando te digo que antes de darme te bajan Orange y hacer la portabilidad a Vodafone llamé un montón de veces atención al cliente a fidelización de Orange que son los que se que son los que se encargan de que son los que se encargan de de subirte la velocidad y todo eso digo y una y otra vez yo pedía que por favor me subierais la la velocidad de internet y una y otra vez me respondíais que por desgracia en mi calle no dependéis no tenéis fibra propia tenéis fibra dependiente de o no y o no te da la que te da que es el 10% de la que te ofrecen ellos entonces yo por eso me di de baja no por otra cosa y yo le decía digo por favor digo sé que no lo vas a hacer pero si quieres guarda mi número guarda mi nombre y en el momento que me digan a mí vamos a poner o hemos puesto fibra propia en tu casa y te podemos ofrecer fibra simétrica a buena velocidad que le doy al coche créeme que aunque tenga que pagar una penalización por irme de de Vodafone me voy con vosotros que es verdad que hay cosas que tenéis que mejorar o sea hay cosas que tenéis que mejorar muchísimo pero yo no estoy en una compañía telefónica o en una compañía en general 12 años porque esté a disgusto o sea yo estoy en Orange de hecho el móvil que tengo lo tengo desde que Orange era Amena o sea que imaginaos la de años que estoy con el teléfono móvil de Orange que eso digo cuando me llaman la atención al cliente se lo digo a la gente que me llama digo a ver digo yo antes de Orange he tenido Amena de hecho no hace mucho cambié la tarjeta de Amena que era la SIM por una micro SIM que me obligaba al teléfono por cierto si no yo seguiría con mi tarjeta de Amena para que veas los años que llevo con vosotros y eso está comentando yo no estoy 14 años en una compañía o 10 años en una compañía porque me traten mal o sea yo estoy un montón de años porque estoy a gusto ¿vale? es verdad que otras cosas otras compañías me dan otro tipo de servicios mejores pues puede ser pero insisto yo con vosotros estoy a gusto y más aún ahora que simplemente tú levantas es por aquí sí tú ahora mismo levantas el teléfono llamas a cualquier compañía y te ofrecen el oro y el oro yo creo que entiendas eso o sea que yo no he estado a disgusto en ningún momento con vosotros pero es verdad que yo me gustaría tener un servicio que vosotros no prestáis y punto la chavala me lo decía y dice joder es que es una pena de verdad es que es una pena porque estoy intentando ofrecerte todo lo que puedo y me estás convenciendo tú a mí para que no sigas ofreciéndote cosas porque realmente no podemos ofrecerte lo que no lo que no tenemos digo gracias y nada estuvimos hablando un rato en plan bueno pues nada si si algún día vuelves y además que yo insistía una y otra vez y le decía a ver ayer por ejemplo me dieron una una encuesta vía online ¿vale? en la que yo puse exactamente lo que te estoy diciendo el único motivo por el que me doy de baja es porque el servicio de internet que me dais en cuanto a velocidad no es el indicado para lo que estoy pagando y eso es verdad eso lo dije a la chica pero también es verdad que en el momento que aquí tengáis fibra propia yo vuelvo con los ojos cerrados y luego bueno estoy hablando un poco del tema de cobertura de móvil lo típico que te dice bueno pues aclarado el problema bueno pues te voy a preguntar la satisfacción de la cobertura de móvil etc el servicio que te damos las ofertas todo eso yo estoy muy contento digo primero con el móvil estoy súper contento porque prácticamente cobertura he tenido en todos los sitios donde he estado he tenido cobertura no sé Vodafone cómo funcionará pero de momento vosotros súper contentos el tema de por ejemplo atención al cliente que he tenido con vosotros ha sido espectacular a nivel a nivel de joder saberme realmente mal irme de la compañía aunque he de reconocer que Vodafone son unos estafadores pero atención al cliente son gente agradable que es lo que tienen que ser sí que más le vale porque son las plantas un cero también pero pues eso no es por eso decía yo que yo estaba súper contento con Orange en todo excepto en en el tema de la velocidad y yo de verdad que joder me daba mucha grave pero yo hablaba con con los comerciales de Orange y decía joder pero cómo puede ser que en la calle que tengo al lado que cruza para abajo la calle que tengo al otro lado que cruza para abajo les llegue fibra Orange y en mi calle que cruza las dos no me decían bueno es que eso es un problema de vecinos de contratos de que igual Vodafone no nos da permiso porque la toda la línea que pasa por mi calle toda eso no vale de hecho no tengo ni Movistar porque si Movistar tuviera fibra propia en esta calle los de Orange me podrían haber hecho una oferta de 100 megasimétricos al mismo precio que estoy pagando los 600 asimétricos de Vodafone con televisión gratis durante un año y esto es algo que me miró la chica y dijo es que por desgracia en tu calle la única manera que hay la única manera que hay de tener fibra es alquilarse la AONU es verdad que tanto Movistar como Orange están trabajando para poder tener fibra propia en esa en esa calle porque no es decir que es de las pocas calles de tu localidad que no tienen fibra propia ni Vodafone o sea ni Telefónica ni Orange dice pero bueno tiempo al tiempo yo os decía por favor en el momento que tengáis fibra propia llamadme que yo encantadísimo de la vida vuelvo aunque me deis menos velocidad de bajada yo los 100 megas de subida si que los quiero porque los necesito una de las he probado ya los necesito voy a poner de cruce porque joder es que es grabar por ejemplo en el caso de canal de Youtube es grabar a a una calidad buenísima y subirlos en un cuarto de hora los vídeos antes lo grababan en una calidad media y me tardaban como una hora un subir básicamente joder la calidad se nota un montón vamos a dejar pasar vas a esperar a que no tenga opción de cambiar de carril gracias pero a mí realmente los 600 a ver los sectores de bajada se nota un montón porque por ejemplo ayer ayer si coño ayer no antes de ayer el viernes el viernes me bajé Dragon Quest 11 para Steam que son como 30 gigas de juego me lo bajé en 12 minutos que antes que antes me costaba como que 40 minutos más media hora 40 minutos pero me lo bajé en 12 entonces se notan los 600 megas pero creo que utilizo más los de subida porque en la subida dependen muchas más cosas como por ejemplo llamadas vía Skype por decir algo no las gasto mucho es verdad no las gasto mucho pero coño de vez en cuando hablo con con colegas que están como que a tomar por culo y cuando hablo de tomar por culo hablo de que están en Shanghai o están en Tokio o están vale están trabajando por allí y pues coño de vez en cuando pues hacemos una quedada hacemos videollamadas y hablamos vale y es verdad que con 10 megas de subida no se no iba a par del todo pero a veces no iba todo lo bien que a mi me gustaría se te cortaba un poco la llamada etc entonces con 100 megas ya lo he probado y vamos va como un pudo tiro porque ellos tienen hay gente que tiene un giga asimétrico o sea es una idea nosotros somos tercer mundistas en eso todavía y joder es que estoy enfadado porque es que me han engañado o sea pero sin embargo estoy contento con la velocidad que tengo es una sensación muy rara como decir joder es que he follado pero no era tan guapa vale o sea en plan joder es follado pero le he quitado el maquillaje y era no era como yo esperaba ¿no? pues lo mismo básicamente lo mismo joder tengo una velocidad que da gusto pero es que me han engañado tío es que para mí se ha engañado gracias por apartarte compañero creo que es el mejor ejemplo que he puesto en mi vida ¿vale? follar ha follado pero digamos que cuando le he quitado el maquillaje no era la misma dejamos que lo vivo era un señor ay que me quedan cuatro horitas de viaje uff no se le hay que hablar bueno os puedo hablar de que joder mola el tema del remote play de play 4 ayer hice ya un streaming decente con sus dos horitas de duración tuve dos pequeños microcortes no en cuanto a la emisión de YouTube sino en cuanto a la emisión de la consola al PC pero creo que era porque la consola estaba como sobrecalentando demasiado ¿vale? estaba jugando a Spiderman y parece que fuera a salir volando la consola y bueno pues creo que fueron básicamente eso eso me da muchísimas alternativas por ejemplo eso que hice ayer no lo puedo hacer con con la fibra que tenía de ONU de Vodafone perdón de Orange porque ya te exige para transmitir de la consola al PC a 1080 a 60 FPS un mínimo de 15 MB de subida luego el PC para emitir a 1080 te pide un mínimo no, realmente un mínimo no pero te pide digamos entre 4 y 6 MB aunque yo le meto 20 ¿vale? y entonces lo que consigo es que con 35 MB más o menos de subida que es lo que que es lo que imagino que gaste entre el streaming de la consola al PC y del PC a YouTube pues con sus 35 MB hice un directo bastante bastante rechulón en cuanto a que se ve muy fluido y se ve muy a ver un segundo me quedan 241 km un segundo me gusta que haya de botón joder bueno, voy a parar una gasolinera sí, pero debería no me dice los kilómetros que me quedan este camión de combustible digo porque eso creo que debería salir aquí ¿verdad? a ver ¿dónde salía esto? ah, vale 168 168 km pues no llego tengo que parar 168 son 229 tengo que parar imagino que habrá una gasolinera ¿no? en estos 200 km bueno, pues es que os decía joder se ve de puta madre de hecho súper contento porque no sólo podía hacer el streaming de la consola al PC y del PC a YouTube sino que encima tenía el portátil para poder leer los comentarios lo estaba viendo todo como súper bien súper nítido y tuve esos dos pequeños micro cortes de la consola al PC pero que bueno es yo creo que bastante lógico ¿vale? porque estaba estaba apretándole mucho tanto a la consola como al al streaming estaba apretando mucho y eso pues súper contento que por cierto me dijo la chica de hora porque me dijo tú vives en la avenida no sé qué no sé cuántos en Bechir le dije no yo ahora vivo en Villarreal me dice joder es que te iba a decir que en Bechir hemos puesto fibra propia digo ¿qué me estás comentando? digo así oírme yo de Bechir poner fibra hijos de puta digo seis años llevo yo buscando la puta fibra en Bechir cuando me voy la ponéis cabrones y bueno como anécdota también estaba bastante rechulón debería mirar si hago una gasolinera hablando en serio venga tú puedes así tenemos una aquí delante vale pues para acá que vas perfecto no nos vamos a arriesgar me planto ahí y ya está pues así está el tema con Vodafone de hecho mañana tengo que llamar por teléfono mañana atención al cliente y si me van a decir el tema de no es que esos temas de comercial se os va a decir digo mira chaval si entiendo no mucho me voy a la oficina del consumidor y os voy a meter una denuncia y que sea lo que tenga que ser vale porque me habéis estafado literalmente me habéis estafado punto y ya está y con eso finalizaré la llamada y ya está porque es verdad que en twitter aún tiene el valor el cm de twitter de Vodafone de contestarme en plan ay es que que mal no sabe que te sientas así y yo le contesté al programa vamos a ver alma de cántaro es que vamos a ver alma de cántaro si es que te estoy diciendo una y otra vez que me estáis engañando que me habéis engañado te estoy diciendo una y otra vez que me habéis estafado y tú me estás saliendo con las tonterías de que que aquí me llega la velocidad que me llega si yo sé lo que me llega créeme pero es que el problema es que me habéis engañado o sea como para no estar deseando darme de baja al de Vodafone sabes que yo insisto es que a ver yo sé que un CMT que hace su trabajo de bien queda continuamente y de bien queda continuamente y de ser sobre todo educado y de informarte ¿no? pero es que de verdad joder de ahí a que me trates por tonto pues oye hay un hay un un trecho bastante grande luces de cruce y bueno pues eso tiempo al tiempo yo a ver de momento lo dije en un vídeo pase lo que pase pese a lo que pese y os extrañe lo que os extrañe un gran maniobra camión yo me parece una ganga todavía pagar 35 euros por la velocidad que tengo ahora mismo lo vuelvo a repetir no tengo ningún problema problemas que me han engañado y ya está con ello aguantaré un año y cuando se me acabe la permanencia pues ya veré otras opciones a ver que me ofrecen otras compañías y ya está y punto yo creo que en un año más o menos ya ahora han puesto fibra directa a otras compañías espero sobre todo movistar porque quiero probar movistar porque a ver orange insisto estoy muy contento pero movistar te ofrece algo por ejemplo que orange no ofrece y es la fórmula 1 vale y si consigo sacarle alguna oferta con algún canal de movistar fusión gratis pues bienvenido porque orange es verdad es verdad que orange tv tiene sus cosas tiene sus canales pero por ejemplo el fútbol no entra dentro del pack básico el fútbol hay que pagarlo que me da igual que yo el fútbol no lo veo ya que me lo regalas pues oye por eso digo que quiero ver cuando pase el año si no antes insisto si no antes porque lo mismo de aquí seis meses me dice orange tenemos fibra directa hablo con movistar y de las dos la que mejor cosa me ofrezca me voy y punto aunque tenga que pagar una penalización en vodafone me da igual problemas cero creedme hay veces que vale la pena pagar por algo así y olvidarte para siempre de ello y a tomar por culo ay me queda una hora y para dormir me queda vale no sé por qué he hecho la captura de pantalla me he engañado de botón básicamente tres horas y esto no sé por qué he hecho la captura de pantalla es f10 la captura de pantalla en en el ultraximulator esto pues ahora mismo no lo recuerdo si era f10 eso no no tiene que ser f10 porque le daba el f10 pues no me queda el f6 y nuestra captura así que si tiene que ser esta luego está la f12 que es la de steam oye por qué no este coche me da la sensación que le pasa lo que le pasaba a otros coches a otros camiones y es que el control de crucero a veces se desconecta solo hay historias para no dormir ayer me volvieron a decir que que le flipó un montón esta serie a la gente yo lo he usado de verdad insisto me alegro un montón de que os gusten mis mierdas espero no saturar mucho el canal porque como me están pasando tantas cosas que quiero contároslas pues eso no quiero saturar el canal con mis mierdas el plan es lo que me gusta todos los días mi mierda que cuando lo cojáis si tanto os gusta lo cojáis con ganas me hizo gracia decía joder es que yo te dejo ahí de fondo y te escucho hablar tus cosas y me entretengo y digo joder pues para eso yo que sé lo hago sin grabar el ultra simulator os digo una cosa que yo si no estuviera jugando a este juego posiblemente no podría hablar porque es que es el juego perfecto para hacerlo o sea para sentarte relajarte a hablar y estar un poco atento porque si yo me sentara y mirais mi cara en modo de blog por ejemplo seguramente yo no estaría no sé si el tiempo que llevaré una hora y pico más o menos con este con este vídeo seguramente en 10 minutos hubiera acabado con el tema en plan dejadme pa yo quiero jugar la dificultad que me dé la gana joder por culo salir de casi buscaros una vida venga hasta luego pero con esto como que me medio obligo a alargar los temas a decir más cosas a hablar de varios temas incluso en el mismo vídeo creo que os estoy haciendo siempre o sea por la codicia de conseguir un montón de pasta hago viajes largos que luego se me hacen largos a mi a la hora de hacer el vídeo es todo muy meta ay pues bueno estamos llegando ya a nuestro final por fin ahora os digo una cosa cansa un montón parece una tontería pero joder cansa en el sentido de que es un juego que tengo que estar prácticamente hablando durante todo el tiempo que dura el vídeo o sea para que os hagáis una idea no es por ejemplo como un del software sería por ejemplo que puede estar calladito mientras hay conversaciones pues estar callado mientras lucha por temas de estar más concentrado etc prácticamente tengo que estar hablando toda la hora sin parar ay espero que el día que me vea y me paguéis con una buena cervecita espero que sí por aquí porque los caminos no paran y yo sí no lo entiendo me tenéis manía porque soy negro pues bueno por la de la podemos haber pasado sin problema también se le ha adelantado antes del hijo de puta es que hay veces que te metes insisto por esta gente bueno pero aquí son estas que no tienes que parar y y ya está y te metes y te das cuenta que es o bien dirección contraria o bien solo vehículos o sea solo coches y por cierto volviendo un poco al tema de la dificultad mucha gente mucha gente hablo de tres personas para mí son mucha gente hay gente que me pregunta ¿este juego vale la pena jugarlo? ¿en qué dificultad los juegos? me hace mucha gracia que me caen esas preguntas es como cuando me preguntan ¿me recomiendas este juego? ¿me recomiendas comprarme este juego? a ver tú estás viendo lo que estás viendo si tú primero tienes el dinero segundo tienes los mismos gustos que yo y tercero te gusta lo que ves pues adelante oye es verdad que yo te puedo decir a ver el juego es lo que es por ejemplo ¿me aconsejarías por decir un juego así un poco ¿me aconsejarías The Journey? por ejemplo yo te diría a ver mi sensación con el juego o mi o mi valoración del juego es que es un juego pues que si te lo regalan el plus lo podría jugar pero atenta a lo que hay no es un juego que tenga nada más que visualmente bonito ¿vale? la parte fuerte del del juego es el encontrarte a alguien y hacerle viajes juntos que yo recuerdo que a mi el hijo puta se me largó un cuanto pudo cuanto pudo dijo me voy de aquí que este tío es muy tonto y ya está de hecho creo que cuando me pasé el juego me encontré con tres personas cuando yo solo vio una pero bueno igual eran tres personas diferentes el mismo tío es decir vía uno desapareció vía otro en el mismo sitio desapareció vía otro si tú me dices por ejemplo vale la pena a ver que un juego que dure dos horas vale vale la pena este juego gastarme 20 euros en este juego yo te diría a ver si te gusta lo que ves si tienes el dinero y tienes los mismos gustos que yo yo te lo aconsejo ahora te advierto que el juego vale o sea el juego dura tanto o sea si tú a mi el juego me ha durado por ejemplo yo que sé dos horas explorándolo todo atente a que te vas a gastar un dinero para dos horas de juego vale eso sí que lo digo muchas veces también pero es lo que os comento en plan tú me aconsejas esto en qué nivel de dificultad me aconsejas jugar que eso me lo preguntaron que va a 40 me cae 1100 pavos en serio tío pues yo ni darme cuenta que la velocidad te la 40 pero bueno yo siempre digo cuando me pregunta la gente ¿cómo lo juego? pruébalo yo siempre tengo la la costumbre sana costumbre por mi parte y creo que debería ser así por parte de la gran mayoría de jugadores que van a ciegas a por un juego es empezar el juego en la dificultad que viene predefinida normalmente suele ser la dificultad normal pero hay juegos que vienen predefinidos como dificultad difícil ¿vale? o dificultad fácil jugadlo siempre en la dificultad predefinida porque yo tengo la teoría de que es la dificultad que los desarrolladores creen que es la propiedad para la gran mayoría de jugadores ¿vale? si vosotros con la dificultad que viene predefinida os resulta muy difícil se la bajáis que os resulta muy fácil se la subís tan sencillo como eso mira voy a hacer voy a hacer esto así porque lo tengo justo delante punto si tuviera que hacer dos maniobras más no lo haría esto ¿eh? bajando los patukis la verdad es que está guapo el camión entonces hay que decirlo una putada lo de la denuncia la verdad pero bueno es lo que hay pues bueno gente hasta aquí el vídeo de mis mierdas vale tirarle a la función económica que básicamente empezaba hablando de del tema de dificultades de joder es que de verdad que me da mucha rabia el tema que te exige jugar la gente que te exige literalmente jugar a un juego a una dificultad ultra mega difícil si no no te mereces vivir y bueno pues al final pues lo de siempre hablando un poco de bodafone para rellenar y nada por lo de hecho espero que os haya gustado mucho el vídeo tened muy en cuenta mis consejos porque yo soy un gurú y lo que yo digo voy a misa y de quien no esté de acuerdo no se merece vivir no en serio como siempre digo sed felices un abrito y hasta luego